ayer hice una encuesta en la pestaña de la comunidad que decía sí estoy pensando en instalar debian 12 book world en el pc compact cq 45 que aún tiene instalado par o es que es una derivada de ars linux y la pregunta era que si les gustaría que hiciera un dual boot debian junto a par o es es decir instalar debian sin borrar pero es o la segunda opción era instalar debian como un sistema único entonces la encuesta da 80 votos con un 57% que desea instalar debian como sistema único entonces tengo el computador compact y todavía tengo instalado aquí par o es linux entonces voy a borrar pero es linux y voy a instalar linux debian voy a instalar linux debian entonces si voy a la página de linux debian que sería debian punto org y aquí le diera clic en descargar esto me llevaría a la página de descargas y por ahora solamente está descargar o es fácil de descargar debian 11 que es la actual versión estable de linux debian pero lo que quiero es descargar la imagen iso de debian 12 que es actualmente la versión testing y que va a ser en un futuro unos cuatro o cinco meses va a ser la versión estable de linux debian es decir necesito la versión o la imagen iso de linux debian 12 de nombre clave book world entonces como siempre en debian en esta página es un poco difícil de conseguir esa esa página para descargar debian 12 ya la tengo aquí la página es debian punto org es las debian raya instalar y en este momento ya está en fase alfa 2 es decir tenemos una imagen iso que salió el 19 de febrero de 2023 estamos a 2 de abril y podríamos descargar esta imagen esta versión alfa 2 de debian book world entonces daríamos clic aquí en amd 64 aquí en este versión cd o versión dvd tal vez en esta amd 64 pero quisiera probar a algo que estoy observando y es que voy a darle aquí un control más entonces como decía está descargando alguna de estas imágenes por ejemplo aquí le doy amd 64 me va a descargar la imagen iso alfa 2 de debian 12 pero más abajo de la página hay unas opciones o hay unas imágenes bien sea que se generan semanalmente o hay algunas que se generan diariamente y algo que vi es que estas que están aquí las que se generan semanalmente o las que se generan diariamente van a traer un nano un nuevo instalador que dice que tiene un instalador que está basado en debian inestable entonces es posible que lo estén probando y es posible que cuando salga la versión debian 12 tenga un pequeño cambio en el en el instalador así que quiero probar la versión debian 12 con el nuevo instalador entonces y adicional a eso a partir de debian 12 la imagen hizo va a incluir el los drivers o el firmware no libre entonces quisiera hacer la instalación utilizando si es posible un wifi por usb este portátil tiene dañado el wifi pero si le instaló o quisiera probar este que acabo de comprar 25 mil pesos unos 6 dólares entonces voy a descargar la imagen hizo como lo pienso hacer por la instalación por wifi voy a descargar la imagen hizo en dvd entonces sería amd 64 la imagen que se genera diariamente y ésta esta imagen hizo dice que la generaron el 20 de marzo así que le damos clic aquí en debian testing y la descargo guardar entonces estoy descargando la imagen hizo de debian testing amd 64 la imagen dvd 1 que dice que tiene fecha del 20 del 20 de marzo de 2023 y ésta se supone que trae un nuevo instalador un instalador que están probando y adicional viene con el firmware no libre entonces quisiera instalarla o quisiera probar a ver si puedo hacer la instalación a través de un usb de un wifi por usb completamente nuevo un wifi genérico esperemos que funcione de 25 mil pesos ok aprovechando que aún tengo pegar o es en el compact seco 45 voy a insertar el es aprender aquí la cámara y y entonces voy a insertar el usb por wifi o el wifi por usb en el compact seco 45 y aquí ls usb ok entonces dando el comando ls usb veo que el wifi dice que es un rallying technology y que tiene el el chipset mt 7601 entonces se supone que esta imagen iso que estamos descargando ya vendría con el firmware para poder manejar este wifi este wifi que tiene el chipset mt 7601 u aunque es una lotería es posible que funcione es posible que no que no lo detecte ok terminó la descarga de la imagen iso a mí como siempre me gusta verificar esta descarga entonces voy a verificarla con el chado 56 zoom aquí tendría dividir uno este valor de aquí valor que empieza en 98 ff 7 doble a entonces abro una terminal de comandos y voy a poner aquí y voy a ir a descargas ls aquí tengo debian testing este de aquí entonces le daría chado 56 zoom debian testing y en algunos segundos me tiene que aparecer un valor y ese valor tiene que ser el mismo que está en la página es decir este valor 98 ff 7 tiene que aparecer aquí en este al dar el comando chado 56 zoom aquí está 98 ff 7 mira el mismo 98 ff 7 doble a de a y termina en 1 a 0 1 a 0 es el mismo ok ya puedo entonces cerrar esto cerramos esto también y tengo ya una usb con vento y así que voy a tengo esta usb con vento y y voy a copiar la imagen iso que acabo de descargar copiar copiar y pegar ok ya terminó la copia de la imagen iso de debian testing amd 64 dvd 1 en la usb con vento y aunque antes de remover la usb me gusta hacer lo siguiente dar aquí un sync y este comando sin me asegura que todo absolutamente todo lo que falte por copiar en la usb realmente se copie físicamente y no quede nada en algún buffer o en la ram así que esto va a tomar otra vez con mi computador lento mi puerto super lento otro minuto ok ya terminó el comando sync o ya volvió otra vez el prom así que ya es seguro retirar la usb de mi pc principal y la insertamos en el compact cq 45 perfecto y aquí en este vamos a ver si la detecta aquí está vento y y por aquí debo tener debian 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 testing ok perfecto entonces vamos a reiniciar el computador con la usb de instalación de linux debian restarts para empezar con la instalación de linux debian 12 tengo entonces el compact cq 45 que es del año 2013 tiene un disco duro de 120 gigas de estado sólido tiene ram de 4 gigas en este momento tiene conexión por internet por cable utp y también le conecte o tengo conectado un wifi y ya debería estar configurado para que arranque directamente desde la usb así que aquí aparece correcto aparece el menú de vento y voy a seleccionar la primera opción debian testing amd 64 dvd1 y doy enter y aquí boot in normal mode perfecto y aquí tenemos entonces debian 12 gráfica listal o versión install la primera es la más sencilla con la que podríamos utilizar el mouse y aquí le voy a dar entonces enter dice debian gnu linux no alcancé a leer wifi installer creo que era ok el menú de siempre seleccionamos el idioma en español debe estar por la s spanish continuar la ubicación estamos en colombia continuar la configuración del teclado generalmente el teclado puede ser latinoamericano o español por lo menos aquí en colombia los teclados portátiles el que viene el teclado que viene en el portátil como tal en el equipo es latinoamericano sin embargo el teclado externo que uno compra viene con la configuración en español entonces como casi nunca utilizo el teclado del portátil sino que uso un teclado externo seleccionó aquí español y continuar ok entonces aquí ha detectado las dos conexiones que tengo que sería la conexión pci express que sería el cable ethernet o el cable de red la conexión directa por cable y esta segunda que sería la red inalámbrica 802.11 selecciona entonces la segunda y doy enter y aquí en toda en una de estas tiene que estar mi wifi y no recuerdo la clave ok doy la clave y vamos a ver si nos conectamos ok perfecta la conexión por wifi y entonces sigue la configuración del nombre de la máquina vamos a dejarlo como debian y luego sigue el nombre del dominio en teoría lo podemos dejar en blanco pero a mí me gusta ponerle en minúsculas local punto host ok sigue configurar los usuarios y las contraseñas lo primero es ingresar la clave del superusuario o del root pero aquí dice que si dejamos el valor en blanco entonces se va a deshabilitar la cuenta de root y la cuenta de usuario que se va a crear va a tener permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden sudo es decir que si dejo esto en blanco el sistema se va a configurar como se configura linux min o como se configura ubuntu entonces lo dejamos en blanco y este usuario que está aquí es el usuario que va a tener permisos de administrador con sudo entonces el nombre completo del usuario continuar y aquí si el nombre de la cuenta que esta no admite espacios continuar y ahora si vamos a ingresar la clave del usuario y esta va a ser la clave que nos debemos recordar porque va a servir tanto para ingresar a la sesión gráfica del usuario como para dar comandos con sudo comandos de administración y la repetimos se supone que es un instalador nuevo pero todo lo que he visto ha sido exactamente igual al instalador anterior ok sigue entonces el particionado del disco tenemos la primera opción sería guiado utilizar el espacio libre contiguo más grande como tengo todo el disco ocupado con la instalación de ARC Linux o de PROS si le diera aquí enter creo que me va a dar un error porque no va a encontrar espacio libre dice fallo el particionado del disco porque no hay espacio libre doy aquí retroceder lo que sigue o lo que queremos hacer es utilizar todo el disco entonces voy a seleccionar esta segunda opción guiado utilizar todo el disco o si fuéramos expertos podríamos hacer la versión manual vamos a ver que aparece aquí en utilizar todo el disco entonces aquí aparece el disco duro interno de 120 gigas que sería el SDA y la USB interna perdón la USB con la que estoy haciendo la instalación que es la Keystone DT Micro Duo SDV en este punto hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado que en ocasiones el instalador detecta la SDA como la USB como la USB y la SDV como el disco interno y en ocasiones esto puede generar algún problema porque los instaladores o el instalador está acostumbrado a instalar todo en el SDA y a veces si lo detecta al contrario hay que fijarse bien en donde se va a instalar el grupo entonces la opción más sencilla es instalarlo en la SDA enter y aquí tenemos tres opciones la primera que sería una sola partición para el root o tal vez una partición para el root y una para la swap la segunda una partición para el root y otra para el home y esta tercera por si queremos separar también el var y el tmp de temporal entonces observen que si doy la primera opción el particionado que va a hacer es va a crear una primera partición para el ESP va a crear una segunda partición de 118 GB para la raíz y va a crear una partición swap de solamente 1 GB ahora si yo me devuelvo y le doy de nuevo particionado del disco perdón aquí arriba particionado guiado y de nuevo le doy utilizar todo el disco si marcara separar la partición del home esta podría ser una segunda opción entonces aquí dice que va a crear de nuevo la primera partición ESP de 536 MB la segunda partición sería la raíz de 30 GB la tercera partición dice que va a ser nuevamente el área de intercambio de 1 GB y la cuarta partición sería el home de 88.5 GB entonces si estamos conformes marcamos aquí finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y daríamos clic en continuar pero si quisiéramos podríamos hacer de nuevo el particionado manual entonces el particionado manual que quiero hacer va a ser el siguiente voy a borrar todas estas opciones que me ha dado le voy a dar aquí enter borrar la partición borro esta otra partición esta también esta también ok borré todas las particiones que había creado en el particionado guiado y voy a empezar de nuevo entonces tengo 120 GB de espacio libre y voy a crear una partición nueva va a tener un tamaño de 512 MB va a quedar al principio y esta la vamos a utilizar como el sistema partición del sistema EFI marca de arranque y perfecto se ha terminado de definir la primera partición entonces tenemos una primera partición de 512 MB y nos quedan 119.5 GB entonces voy a crear una partición raíz crear una partición nueva y a esta le voy a quitar 8 GB es decir quiero dejar una partición swap de 8 GB entonces aquí quedaría con 111.5 GB que sería mi partición raíz sistema de fichero CXT4 punto de montaje la raíz se ha terminado de definir la partición y con el espacio libre que me queda de 8 GB esta la voy a utilizar como la swap punto de montaje en utilizar como debo seleccionar área de intercambio y aquí se ha terminado de definir la partición y damos enter ok entonces este sería el particionado manual que quiero la primera partición que sería la partición del EFI o del ESP de 510.7 MB la segunda partición de 111.5 GB para la raíz y la tercera partición que sería el área de intercambio de 8 GB entonces marcamos aquí finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y clic en continuar y aquí entonces de nuevo el resumen del particionado del disco primera partición tipo ESP segunda partición EXT4 para la raíz y tercera partición para la swap o el área de intercambio marcamos aquí desea escribir los cambios en el disco que sí y damos continuar y aquí ahora se está instalando el sistema base es decir se está instalando el kernel y unos paquetes básicos unos 300 paquetes más o menos ya se está instalando el kernel que es la versión 6.1.0 raya 6 ok el paso siguiente es configurar el gestor de paquetes entonces dice aquí desea utilizar una réplica de red aquí tenemos que decirle que sí este paso es importante tenemos que configurar el gestor de paquetes o si no solamente nos quedaríamos configurados o quedamos con los paquetes que están solamente en la usb y aquí damos clic en continuar y lo normal es seleccionar un país que esté cerca al lugar donde estemos pero ya por costumbre me ha ido bien con estados unidos si lo encuentro estados unidos continuar y en la réplica de red en la dirección generalmente dejo este d.debian.org continuar y esto es por si queremos o si necesitamos pasar a través de un proxy pero tengo una conexión doméstica así que esto no lo necesito continuar se está configurando entonces la réplica de red esto equivaldría a dar un sudo apt update es decir que se deben descargar los ficheros o se deben actualizar los repositorios ok y ahora dice que va a descargar o que está instalando el kernel 6.1.0 raya 7 es decir en el DVD venía o en la imagen hizo que descargue venía con el 6.1.0 raya 5 creo que era y ya que actualizó los paquetes o que actualizó los repositorios dice que el nuevo kernel es el 6.1.0 raya 7 como queda este aquí no queda tan mal está perfecto no queda bien ahí si queda bien ok sigue la configuración del popularity contest es decir desea participar en la encuesta sobre el uso de paquetes aquí generalmente le doy que sí y clica en continuar y se está ejecutando tag cell que es para seleccionar el entorno de escritorio por defecto Debian 12 viene con el entorno de escritorio o Debian en general viene con el entorno de escritorio Genome pero esta vez quiero instalar XFCE entonces quito Genome dejo XFCE y aquí como siempre tienen que estar utilidades estándar del sistema y últimamente me gusta configurar el servidor de Secure Shell para entrar en forma remota desde el portátil principal a este otro portátil entonces voy a instalar el entorno de escritorio XFCE y la idea que tengo es que quisiera replicar la configuración que tengo en mi computador principal no sé si he hecho varios videos y en este computador tengo XFCE con i3 i3 windows manager y ya lo he personalizado creo que ahora sí a mi gusto y quisiera instalar o configurar completamente este portátil compact CQ45 con la misma configuración que tengo en el portátil principal entonces entorno de escritorio se marca la primera entorno de escritorio Debian y entorno de escritorio XFCE y a mi me gusta el Secure Shell Server y esta última sí debemos marcarla utilidades estándar del sistema en ocasiones venía por aquí el servidor de impresión pero ya no lo veo ok y damos clic aquí en continuar y con esto entonces se está instalando Linux Debian 12 se suponía que es un instalador nuevo pero lo veo exactamente igual como estamos utilizando o descargué la imagen ISO del DVD de 3.7 gigas en este paso es relativamente rápido porque casi todos los archivos están en la USB si hubiéramos utilizado la imagen NetInstall que son de unos 350 megas aquí en este punto la instalación se demora un poco más porque tiene que descargar todos los paquetes es decir descargaría en este punto casi 1 o 2 gigas de paquetes pero aquí por ejemplo ya tiene 1075 ficheros de 1118 es decir que solamente le faltan unos 40 o 50 paquetes por descargar todos los demás ya los ha encontrado en la USB si hacemos la instalación utilizando el DVD como en este caso que descargué el DVD 1 después de la instalación tenemos que hacer un pequeño cambio en el archivo sources.list es decir tenemos que borrar una línea o comentar una línea para que ya todas las descargas o todas las instalaciones se sigan haciendo por internet y no se utilice el DVD 1 de instalación que ya hay o De una. 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 De una.